Hola, hola, este es el principio casi casi del video donde a ustedes les pregunté por Instagram alguna dudita sobre los brackets, ahorita como pueden ver ya no tengo brackets y a continuación van a ver todo el proceso, todo, 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 todo pero ahorita, o sea, de hecho ahorita estaba editando el video y me di cuenta que ustedes me hicieron unas preguntas que ya no me acordaba y es por eso que estoy grabando esto, o sea, ahorita, o sea, en pijama yo, según aquí una peinadita pero, o sea, fue de rápido la situación así que vamos a contestar sus preguntas de Instagram que me hicieron a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa si dejas de asistir a las citas por varios meses? Pues, miren, cuando yo me fui a Estados Unidos por un año no, no sé, cuando me fui por un año, no tenía brackets todavía cuando me fui por dos meses, este, pues yo le dije a la dentista que me previniera para que no hubiera algún problema en la boca porque, pues mis citas eran cada dos veces por mes o tres, dependiendo y fue así como que, oh my god entonces ella me hizo acá los movimientos, me dijo ojalá no haya problemas no hubo problemas, llegué muy bien, qué bueno pero si tú no le dices a la persona, si tú nada más te vale y ya no vas se te empieza a descomponer otra vez los dientes o sea, como que empieza ahí un fallo porque ya necesitan las ligas, necesitan, piden su elasticidad y todo entonces empiezan como a moverse los dientes que no deberían, este, de alguna forma ay no sé, o sea, yo no soy dentista pero, pero sí lo que me dijo la dentista cuando le pregunté fue que es peligroso porque tus dientes empiezan a mover como no deberían choc siguiente pregunta ¿por qué te pusiste el bracket si no tenías tan chocos los dientes? aquí voy a poner fotitos, o sea, van a ir viendo fotitos de cómo tenía los dientes antes ahí ya los tenía con brackets, pero fueron los primeros días de hecho el primer día que me puse los brackets de abajo porque de arriba nada más tenía este volado y ya, o sea, hacia afuera y los de abajo sí los tenía más chuecos entonces ahí se puede ver, ahí pueden ver cómo los tenía antes y era como una inseguridad de no poder reír así como o sea, yo soy muy risueña, entonces no podía reír así porque ahí los dientes se usaban como así de y le tapaban la boca, ¿sabes? entonces ahora sí es como de que, vean, vean esos dientes y me encantó ahora la inseguridad bueno, la autoestima subió a ver ¿cuánto tiempo tienen los brackets? echando la cuenta fueron como como dos años y medio más o menos o sea, ya casi casi si entraba el otro año ya iban a ser tres o sea, ya faltaban unos meses pero sí, como dos años y medio más o menos aquí les pongo la cuenta bien porque la verdad que no me acuerdo tengo que ver como que desde mi carnet la fecha entonces, pero más o menos ¿cuándo te haces heridas en los brackets? ¿te echas cera? claro que sí, miren, te las voy a mostrar de hecho esta es la cera se compra o sea, yo antes la compraba aparte con la dentista pero después dije, no, también la venden con tu cepillito y todo, tu hilo dental o sea, tu kit, ¿no? entonces, esta me quedó nueva o sea, ya no la voy a usar ya se quedó ahí ay, ya se me cayó chiste que ya se quedó ahí y pues, ni modos hola, tengo una duda ¿son dolorosos? sí, un poquito la verdad yo, fascinada a mí no me dolieron así como que ay, su pinche madre solamente los primeros días de que el fierrito de hasta el fondo se te enterraba en las mejillas en esta parte entonces, sí te hacía heridas y ese fue el único que fue decir no, ya no aguanto ya no aguanto necesito la cera pero en ese momento yo estaba de viaje y no llevé la cera entonces, eran los primeros días que yo tenía brackets y dije, su pinche madre aquí un poquito cuando a veces te salen algunos este, alambritos porque a mí me pusieron alambritos para que la mordida bueno, muchas cosas así que hacen los dentistas y sí te las tiraba un poquito aquí pero con la cera rápido o sea, a mí se me curaban al otro día a dos días o sea, súper rápido pero sí es muy esencial ay dios santísimo es muy esencial la cera ¿qué es lo más difícil de tener brackets? pues es que a mí no fue tan difícil o sea, pude yo comía de todo lo cual puede estar mal pero nunca me pasó nada así como de que se me caía un brackets o algo, nada yo soy mucho de mascar cosas lo cual yo ahorita ya no porque ya me lo prohibieron rotundamente pero pues sí fue eso no poder comer cosas duras o sea, yo amo masticar cosas, huesitos o sea, todo tipo de cosas ya no puedo sí comía elote sí comía manzana o sea, como te digo comía de todo pero con cuidado el dolor muy poquito no fue tan no fue tan duro o sea, a lo mejor lo más incómodo fue que tú comas y sientes que tienes toda la comida ahí en los brackets y sí y sí pero yo tenía mis trucos para que eso no pasara porque a mí me da mucha vergüenza que esté aquí bien hablando y la comida ahí en los dientes y pues no entonces sí eso fue hasta el fondo te ponen unas como ay no recuerdo cómo se llaman pero son así unos ganchitos en tu muela o sea, la cubre totalmente y eso me hizo que se me inflamara la encía o sea, tengo inflamadas las encías de aquí de hecho tengo que comprar un enjuague vocal especial para las encías que ya igual me lo recomendó la dentista para que se me desinflamen y aparte mis encías se despegan no sé por qué o sea, es algo raro no he preguntado le dije, me olvido preguntarle a la dentista por qué pasa eso pero igual ese enjuague vocal me va a ayudar entonces sí ahí les cuento en mi Instagram cómo me está funcionando la situación y pues ya porque creo que ya son todas hasta ahorita que yo como leí los más repetitivas y ya vámonos ahora sí con todo el resto del video ok, ahorita vamos a hacernos mi... vamos a ir a los estudios que tienen que sacar me deje el papelito que es para... para qué? panorámica dental entonces pues ya tengo aquí como que mi receta que me dio mi dentista y ya hice la cita bueno, no es tanto cita porque fui a... bueno, hablé y todo eso me dijeron que pues de una vez o sea, yo llego me hacen esos estudios y en 15 minutos me dan los resultados entonces pues vamos a ver ay, Dios mío, Santísimo ahorita nada más es como una foto aquí no sé si les puedo grabar la primera vez que me hice todo esto porque ya esta es la segunda vez que me hago esos estudios eh... pues no... no te dejan como que grabar jejeje pero ya saben que uno aquí graba escondidas pero si puedo les grabo si no pues ya ni modo, ¿verdad? pero pues vámonos para allá después dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles ok, ya tengo aquí mis resultados Dios Santísimo eh... traté de grabar y van a ver ahorita mejor vean lo de ahorita lo que grabé yo según si tenés algún artículo de verdad del cuello de arriba te lo retiras, por favor pasos de este lado, por favor te vas a colocar atrás de un equipo vindo para acá en este lado, por favor muy bien hay que retirarlos, por favor no les digo o sea, no les digo en serio que puro fail yo pensé que estaba grabando bien chido bien todo pero no grabé el techo bien bonito eso sí, está bien hermoso jaja pero lo que tenía que grabar no lo grabé ay Dios Santísimo bueno, pero bueno les voy a dar más o menos una idea si encuentro algún video se los voy a anexar aquí de cómo se hace ese estudio y bueno, ya aquí tengo este... como les digo mis análisis ay, me da cosa me da cosa la neta a ver vamos a reaccionar juntos vamos a ver cómo tengo estas muelas del juicio que la verdad me están... no sé, aquí me duele este tipo aquí en esta mandíbula me duele yo pensé que era por las ligas porque yo me pongo esas liguitas que están aquí y... ya después cuando me las quito para comer o algo llego a bostezar o algo así y truena entonces yo pensé que yo me lastimé por eso pero me dicen que a lo mejor no o sea, mi dentista me dice que a lo mejor no es por... las muelas del juicio que ya están saliendo aquí estas ya las tengo ya afuerita un poquito está apenas aquí... ay, no dios así que ahorita vamos a ver cómo tengo esas muelas del juicio ya si no han visto cómo las tenía anteriormente si encuentro el video igual aquí se los anexo o si no en... al final del video pues se van directo a mi video donde apenas me voy a poner los brackets vale? vale así que bueno aquí vamos a sacar los... ay, dios santo oh my goodness oh my goodness ok, cerrando ojitos y viéndolo ok, ok, ok ay, me quedé o sea, impactada no tanto como les digo esta muela ya salió la del juicio ya salió ya está ahí esta apenas está asomando porque se siente aquí abajo apenas está asomando también desde este lado apenas está asomando de aquí y aquí es donde me duele entonces ahí hay un diente o sea, la muela del juicio está eh... jodiendo a mi otro diente de al ladito o sea ahorita se los muestro vean cómo está ustedes juzguen miren ya vieron esta muela ya está por salir esta ya salió y vámonos para acá y esta también apenas está saliendo ya tiene un poquito igual está jodiendo mi muelita de aquí y esta es donde me duele todo esto me duele y pues sí o sea, está jodiendo mi muela a esta mis brackets como se ven ahí jajaja dios mío santo ok, pues a lo mejor va a ser muy probable que sí me hagan la cirugía o como se diga la verdad me da miedo yo eso soy muy muy este... muy miedosa o sea, que te inyecten la encía para que te pongan anestesia uy no, con que una aguja entre ahí me da harta cosa pero bueno ya voy a estar como hamster ustedes van a ver todo el procedimiento así que pues vamos a esperar a ver hasta cuando le entrego esos análisis bueno, en la próxima cita con la dentista y a ver qué me dice hola hola Wendy Popipo cómo están espero que muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video estamos en un lugar diferente estamos en la en el comedor de mi trabajo porque de hecho todavía sigo comiendo aquí tengo mis patitas de pocho y pues ya lo grabo ahorita porque bueno en primera, en primera, en primera estoy muy emocionada ya habían quitado el video sí, claro que sí me van a quitar los brackets ya, o sea ya ahora sí ya ya no estamos de que me los iban a quitar qué día y nada más no y esto, y esto, y esto y esto hasta que ya ya tengo la fecha definitiva para quitarme los brackets lo grabo un día antes o sea, mañana me quitan los brackets porque pues mañana no voy a tener tiempo o sea voy a venir al trabajo sí pero me voy a ir temprano porque uno como quiera pide uno permiso pero pues ya no, o sea me voy a ir directo al dentista ya no voy a tener como tiempecito como para grabarles toda esta situación del principio así que de una vez se los grabo ahorita pues ya solamente eso estoy muy emocionada de que ya mañana me quitan los brackets ya por fin después de dos años y algo y tantos meses la verdad no sé cuántos meses se supone que nada más eran para dos años pero pues no o sea no se pudo así porque se movían los dientes no estaban fijos y ahorita hasta que por fin ya se acomodó bien todo entonces ya por fin me van a quitar esto voy a sentir rara y todo eso pero bueno me van a quitar mañana los brackets y todo van a ver el proceso pero también en unos días o sea no me van a dar los retenedores luego luego van a tardar como a lo mejor tres días cuatro no sé estoy viendo con la dentista si me los ponen el martes o miércoles espero que no se me mueva nada tengo el miedo pero no creo son muy poquitos días como para que pase algo eso estuve leyendo pero o sea estuve leyendo como de que no pasaba nada a unos les tardaba hasta mes y yo sin santa madre de dios ojalá y no otros que te los ponían al momento no sé por qué no sé qué proceso hagan los dentistas todos los dentistas son diferentes pero bueno espero que no pase nada porque si no imagínense el coraje y pues ya este van a ver todo el proceso quédense en todo el video porque va a haber costos va a haber todo 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 mi experiencia bueno todo 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 por si a ustedes les interesa ponerse brackets si no han visto el primer video de cuando me puse brackets pues lo voy a dejar aquí en una pestañita y pues ya para que lo vayan a ver desde el principio como tenía los brackets ahí digo costos y todo igual aquí voy a decir de los retenedores o lo que vaya surgiendo vale entonces nos vemos mañana ya en el proceso de quitar brackets eso y eso y si me dio tiempo de grabarles un ratito aquí hoy me quitan los brackets ahhh ya vieron de que vengo disfrazada de harry potter me dice el jefe pero bueno ahorita estoy calentando rápido mi comida porque los viernes por lo regular salimos temprano cuando no tenemos mucho trabajo y no tenemos permitido comer pero como yo de aquí me voy al dentista y están como va a ser como máximo dos horas en estarme quitando los brackets y todo el movimiento que se hace en los dientes que van a ver a continuación este pues me va a dar la pálida ¿no? o sea yo a mi casa voy a estar llegando como a las ocho ocho y media y yo sin comer imagínense entonces no dije no si me vengo a comer I'm sorry for you pero bueno estoy nerviosa bueno estoy emocionada y todo ya me voy a quitar esto así es no 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 ¡Gracias! 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 ¿La pisa aquí tiene mofada? ¿Estás bañando en mis pies? ¡Sí, de hecho! No, no. No, no. No, no. La primera vez que... No, no fue nada. Yo estaba grabando muy feliz. Donde grabes y te guardas. Yo no voy a tener la culpa. Pues ya salió mal. Corta, corta. Corta. Corta, corta. Corta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 bueno, no me incomoda. No, 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 no. Hoy me ponen ya los retenedores. Estoy... ¡Ay! Dios mío, es matísimo. Se supone que abajo son fijos y arriba ya es movible. Entonces vamos a ver qué onda. ¿Cómo es que te ponen ese tipo de retenedores? Es saliendo ya de mi trabajo. De hecho ahorita pues aproveché ahorita que andábamos comiendo para después luego luego que sean las seis irme rapidísimo al dentista, aunque son como dos horas para llegar allá. Pero bueno, ya ni modos. ¡Ay! Ustedes van a ver todo el proceso. Así que ya en un ratillo vámonos para allá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver. Dime cómo lo sientes ¿Incómodo, apuntado? ¿Estás en los pies? ¿No? ¡Ay, ya! Es otro día, ya no les grabé porque la neta llegó muy cansada y es como de que ya vamos a dormir o algo Pero miren nada más, este es el retenedor, no puedo hablar tan bien, o sea, más o menos, ayer no podía, así como que Así andaba, pero ahorita creo que más o menos, se va a ver la diferencia entre los clips de los videos donde sí hablo bien y ahorita Pero, pues así es, este se quita ¿Vieron? Así es Ajá Así de fácil se pone, así de fácil Y abajo también tengo, pero este ya es fijo En mi segundo canal les voy a mostrar cómo está por dentro Porque ahorita es muy difícil mostrarles, entonces, pues ya, mejor, ¿no? Estos retenedores me salieron, yo les digo aquí precios para por si ustedes quieren poner brackets o ya están finalizando Sepan los precios, esto es mexicano, obviamente Me costó 2.500 pesos mexicanos Así que, bueno, yo no se me hizo tan caro, la verdad, pensé que iba a costar mucho más y yo ahorrando Y así, no, no puedo gastar porque vienen los retenedores Pero cuando me dijeron el precio dije, ah, ah, mira, ah, bueno, ah, está bueno, pues Entonces, pues ya, así, así me costaron Este, los voy a tener que usar todo el día Excepto cuando coma, ahí sí me los tengo que quitar de las fuerzas Eh, todo un año voy a estar así Eh, en el segundo año puede ser la mañana y en la noche En el tercer año, eh, nada más en la noche Y, o sea, van a ir disminuyendo el uso que les voy a estar dando Así que, bueno, dije, ah, qué bueno Pero si los retenedores, si los puedes usar todo el tiempo posible, mejor O sea, ya casi, casi es para toda tu vida Más cuando estés embarazada Me dijo, si te llegas a embarazar algún día Usa los retenedores a la de las fuerzas Porque el bebé descalcifica los dientes Y, bueno, va a estar ahí un rollo, ¿no? Y dice, oh, my God, está bueno Y, pues, ya Espero que les hayan gustado todos estos clips de videos Porque sí, fueron largos Fueron, este, casi una semana Están grabando este video Y, pues, ya Nos vemos en otro próximo video Cualquier preguntita ya saben en mi Instagram O aquí abajito Y, pues, ya Nos vemos en otro próximo video Los quiero mucho Bye Un saludo Chau